Hijo mío, no sea parte de estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y será vida a tu alma y gracia a tu pueblo. Entonces andarás por tu camino confiablemente. Y tu pie no tropezará. Y cuando te acostares, no tendrás temor. Antes te acostarás y tus sueños serán suaves. No tendrás temor de favor repentino. Ni de la ruina de los niños cuando viene. Porque Jehová será tu confianza. Y él preservará tu pie de ser preso. No detengas el pie entre sus dueños. Cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu próximo. Ve y vuelve. Y mañana Quedarle. No intentes mal contra tu prójimo. Estando él confiado de ti. No plantees con algún sin razón. Si él no te ha hecho agarrar. No envidies al hombre injusto. Ni escojas alguno de sus caminos. Porque el perverso es abominado de Jehová. Más su secreto es con los rectos. La maldición de Jehová está en la casa del pío. Más él bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores. Y a los humildes, darán gracia. Los sabios, le darán oliva. Más los necios, sostendrán un dominio. Hijo mío. Guarda la ley y el consejo. Y será vida actual.